si pudiera tener un superpoder tendría el de curar el de curar curar física y mentalmente y el por qué pues es obvio sí me daría mucha satisfacción poder curar a alguien que tenga un dolor o un problema de cualquier tipo mejor volver al pasado o ir al futuro al pasado nunca bueno sí sí que tontería es una frase hecha pero realmente si volvería a algunos lugares del pasado en los que he sido muy feliz y al futuro preferiría no saber nada del futuro y te quiero preguntar porque hablasteis con disney fue y marta de esos cambios que tenía que haber en temporalidad de cambiar de hacer de escenas separados luego juntos te quiero preguntar por eso cómo ha sido rodar con marta y hacer las como fue ese ese proceso pues bueno bueno no lo entiendo venga vale vale hay una entrevista donde tú dices con marta que había muchas escenas que tenías que cortar haciendo como escenas separadas y luego juntas no no ya sé lo que dices ahí era muy difícil para marta porque el personaje de marta cuando toca la piedra se va y ve y tiene una visión entonces es común como una escena normal pero que marta de repente tocaba la piedra a lo mejor sin querer y hacía tenía un viaje suyo y luego volvía y claro ella tenía que volver sabiendo que en esos segundos había hecho otra secuencia con lo cual tenía otro estado emocional y mi personaje como que no sabía y eso que la verdad que los compañeros de montaje y efectos digitales han hecho un trabajo espectacular y y ha quedado muy bien estamos muy tranquilos con eso y cómo ha sido grabar tus escenas porque no sé si tú te has tenido que preparar físicamente o de alguna manera especial para tu papel en este sí pues este personaje no tenía no requería ninguna preparación especial bueno sí que a lo mejor el estado anímico del personaje pues estabas un poco tristoncillo y cómo te preparas esos esos momentos así de más de bajona porque hay algunos que tienen que se preparan incluso para eso más que para los las escenas más duras ya es que eso es lo malo de este trabajo que hay días que tienes buenos y luego tienes que decir no ahora tengo que estar triste otros que estás triste y tienes que hacer que estás al aire a mí me ayuda mucho bueno algún trabajo previo me hago como una biblioteca de pensamientos a los que acudir y luego la música me ayuda bastante en secuencias así de emocionalmente un poco más intensa siempre voy con los cascos o a lo mejor me quedo uno opuesto y con el otro escucho pero la música me ayuda bastante y alguna canción que utilices para meterte en las sielas para las escenas más tristes más más comprometidas o más complicadas emocionalmente pues en o sea he tenido varias para cada proyecto me hago una playlist que luego no vuelvo a utilizar porque es como para ésta me ayudaba mucho de la bueno una una canción que se llama cornfield que es de de jolinda se me ha olvidado el compositor pero es de la banda sonora de interestelar han simmer han simmer y esa canción me bueno en realidad cualquier canción de este señor me ayuda mucho pero esa canción en concreto me me ayudaba muchísimo a entrar en ese estado si tenéis alguna similitud entre tu personaje y tú como persona la verdad que yo creo que tengo de mi personaje en la serie que como la capacidad de aprender de estar abierto a de no cerrarme en una idea o en un pensamiento y es lo que le pasa al personaje que empieza siendo muy escéptico y no cree en nada y se termina entregando a bueno a que existe la posibilidad de que la vida sea mucho más de lo que vemos y tratamos con muchas gracias gracias